¡Hola a todos! Me llamo Hunter Flores y vivo en Texas de los Estados Unidos. Vivo en un pueblito que se llama Elgin. Está muy cerca de Austin, el capital de Texas. Texas es un estado muy grande. Estoy seguro que lo conocéis. Es muy grande, es muy popular. Llevo aprendiendo español desde hace tres años más o menos. No es perfecto como ya sabéis, pero espero que se mejore. No puedo hablar muy rápido porque tardo mucho en formar mis oraciones. Y eso mejorará en los días de práctica. Si tengo problemas en la forma de hablar, por favor corregidme. Dame consejos de mi forma de hablar, mi acento, todo eso. También estoy aprendiendo y memorizando unas frases idiomáticas como... No sé que sea correcto, pero creo que va al camarón durmiente, se lo lleva la corriente. Y otros como el buen hambre, no hay pan duro. Y también está lloviendo a cántaros, que significa que está lloviendo mucho, como sabéis. Pero en inglés eso se traduce a... Se traduce a... It's raining cats and dogs. Que significa literalmente que está lloviendo a perros y gatos. Qué divertido, ¿no? Pero por eso es difícil aprender esos y creo que es muy importante aprenderlos también. Pues eso es todo por hoy. Por favor corregidme en mi gramática, en mi acento, cómo mejorarlo. Gracias por escucharme y hasta luego, adiós.